Una preguntita, Exe. ¿Por qué vamos al bosque? Ya verás. Bueno, ¿para qué nos trajiste? Es porque nos traje a entrenar. ¿Qué? Con una pregunta, ¿está loca o qué le pasa? La verdad es que no sé. Primero nos peleábamos y luego... No sé qué le pasa. Oigan, ¿saben que puedo escucharlas, verdad? La verdad es que me pongo un poco nerviosa. Pregunta, ¿en ese entonces si estamos... Entrenando. ¿Deberíamos entrenar la mente o el cuerpo en vez de discutir? Algo es cierto. Y es que tuviste razón. Me gusta cómo piensas, chico. La pregunta. ¿Haciendo qué? Es una muy buena elección. Pero no sé si nos ayudaría en ese problemita. Entonces, ¿por qué no hacemos que haya tres jugadores que sean mancha? Así es mucho más efectivo. Bueno, bueno. Jugaremos mancha. Solo les he abierto que soy muy buena en esto. De correr. Mejor... ...que corran de aquí. ¡Mátame, dijo la changa! ¡Exe, espera! ¡Que espere! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ya me mojé! ¡Exe, estás bien! ¿Y tú crees que estoy bien? Bueno, no. ¿Querés me ayudar para salir? ¡No! Bueno, sí. Oye, esto está un poquito atorado. ¿Me vas a ayudar o no? ¡Exe, corre! ¿Por qué? Estás en arena movediza. ¡Ay, Dios! ¿No puedo salir? ¿Pero cómo arena movediza? Si aquí no hay arena. ¿Entonces qué es eso? ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí te ayudo, Exe! Ahí voy. ¡Oh! ¡Ay! ¡Me resbaló! ¡Aaah! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Exe? ¡Sí! ¡Ayuda! 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 ¡Los tenemos! ¿Por qué gritan las chicas? ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Agüita! ¡Vamos, Agüita! ¡Vamos! ¡Chicas, pero... ¿Pero qué les pasó? ¡Estamos en agua movediza! ¡Exe, arena movediza! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo que dijo ella! Yo no me puedo meter a nadar porque es agua y me aturarían. ¡No puedo! ¡Pues, matan a la vieja de changa! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Au! ¡Wow! ¡Fusión! ¡Ay! ¡No quiero tocar el agua! ¡Uf! ¡Por qué con mi electrocuta! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Estás... ¿Bien, Exe? Sí, estoy bien. ¿Tú qué crees? ¡Toma una siesta! ¡No! ¡Ay! No puede ser como yo. Como yo, tranquila. ¡Lista! ¡Wow! Sí. Espectacularmente malvada como yo. Porque sí, por lo menos no soy una traidora como tú. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que traidora? Que estuviste todo este tiempo del lado de Camilo, Exe. Por eso nunca has aparecido cuando él estaba apareciendo y tratándonos de matar. ¿Eh? ¡Yo nunca haría eso! Pues lo hiciste. Y yo ya lo sé. Te contaré. Aquí las tienes. Aquí las tienes. ¡Ey! Ya las tienes. ¿Ya tienes los poderes, Yajona? Sí, señor. Están... ...conmigo. Confiaron en mí y no saben que el villano nunca va a estar de su lado. Sí, sí. Sí, sí. Son muy ingenuos. Pero Juana tiene un buen intelecto. No. No lo sé. Digamos el 1%. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué me harás? Lo necesario. Ven. O eres cobarde. ¡Oh, cobarde serás tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Espera. Si la golpeo, me lastimaría a mí también. No lo debo hacer. No, no la puedo golpear. Si la golpeo, ella también me afectará a mí. O sea, ya no la puedo golpear. Dejaré que me golpeen. Hasta que yo sangre. ¿Quién es yo? ¡Yo! Y de contigo, Xe. ¿Qué hay estás, Xe? Tranquila, no vengo a lastimarte. Vengo a cobrar venganza. ¿De qué estás hablando? No lo hagas, por favor. Sé que no quieres. Está bien, me lo merezco. ¿Hé? No, no la puedo golpear. Si la golpeo, ella también me afectará a mí. O sea, ya no la puedo golpear. Dejaré que me golpeen. Hasta que yo sangre. ¿Quién es yo? ¡Yo! Y de contigo, Xe. ¿Qué hay estás, Xe? Tranquila, no vengo a lastimarte. Vengo a cobrar venganza. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No lo hagas, por favor. Sé que no quieres. Está bien, me lo merezco. Solo acepta, Xe. Ok. Está bien, me lo merezco. Xe. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Volvemos a estar bien? Volvemos a estar bien. Vámonos a casa y a limpiarte esa mancha de sangre. Ok. Paso tanto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!